5 pasos para adelgazar muchos kilos en poco tiempo para cuando tienes una ocasión especial. Paso 1. Por este tiempo para perder peso, olvídate del azúcar. Y estamos hablando de la azúcar refinada, esta es una de las principales causas de obesidad en el mundo y por consecuencia causa problemas de presión y ataques cardíacos. Con azúcar refinada nos referimos a todos los refrescos o sodas, chocolates industriales, jugos procesados, dulces industriales, etc. La manera saludable de obtener azúcar es consumir de dos o tres frutas al día, como plátano, manzana, frutos secos, con esto es más que suficiente y no necesitas de otros tipos de azúcares. Te recomiendo eliminar el azúcar de tu dieta. Paso 2. Consume carnes blancas y huevos. Por esta ocasión olvídate de las carnes rojas como la carne de res y de puerco, ya que estas contienen más grasa que la carne blanca como pollo, carne de pavó o pescado. Las carnes blancas tienen alto contenido en proteína lo cual es ideal para bajar de peso, consume principalmente pechuga de pollo o pavó y con el pescado atún o sardina. El huevo es indispensable si quieres perder esos kilitos de más, como lo mencionamos en otro video el huevo tiene muchos beneficios importantes para tu cuerpo, consume uno o dos huevos al día, en esta ocasión solo hervidos, duros o zancochados, como los conozcas en tu país. Paso 3. Paso 3. Lo mejor es que obtengas los carbohidratos de las verduras, verdura de hoja verde como espinacas, acelgas, lechuga, brócoli, perejil, este tipo de carbohidratos te ayudarán a perder peso, además de que las verduras te aportan vitaminas y minerales que es el alimento principal para nuestro cuerpo. Paso 4. Dile adiós al estrés. Yo sé que en estos tiempos es muy difícil estar sin estrés, ya sea por el trabajo, dinero, problemas familiares, etc. Pero trata de controlar lo más que puedes el estrés, ya que éste genera una hormona llamada cortisol, la cual es mala porque nos hace subir de peso ya que es la responsable de guardar lo más posible de grasa en el abdomen en esa situación de estrés o peligro. Paso 5. Controla tus niveles de estrés, duerme bien, si no duermes bien es estrés y los niveles de cortisol se elevan, reduce el estrés viendo una película o serie que te guste, sal a pasear a algún lugar verde y relajado, escucha música relajante y la mejor forma de bajar el estrés es realizando ejercicio. Paso 5. Realiza ejercicio, no te decimos que te mates hora y horas en el gimnasio, no, eso déjalo para los atletas de alto rendimiento. Haz un poco de ejercicio, esto te ayudará a quemar calorías y la quema de calorías es quemar grasa. En tu tiempo libre sala correr un poco, estírate, puedes bailar, el baile es un ejercicio y a la mayoría de las personas les gusta bailar y lo mejor es que es relajante, antidepresivo, reduce el estrés. Realiza algún tipo de ejercicio, en nuestro canal hay algunos videos de rutinas sencillas de ejercicios para quemar grasa, aquí te las dejamos para que las veas. Y bueno, ahora el regalo especial para acelerar el proceso y bajar varios kilos rápidamente y en poco tiempo para tu ocasión especial. Vas a preparar esta simple receta. Necesitas 5 ramitas de perejil El jugo de un limón Una cucharada de vinagre de manzana Una cucharada de jengibre rallado o en polvo Una ramita de canela o una cucharadita en polvo Medio litro de agua La preparación es sencilla. En una licuadora se agrega todos los ingredientes y licuar todo hasta que esté bien mezclado, sin que quede restos sólidos. Esta mezcla la tienes que beber en la noche 20 o 30 minutos después de la cena. Y mientras duermes la bebida estará trabajando quemando grasa. Realizar los 5 pasos y la mezcla solo por una o máximo dos semanas y verás que perderás varios kilos para tu ocasión especial. Después de esto lleva una alimentación sana y balanceada. Recuerda que nuestros remedios pretenden ayudarte a encontrar soluciones naturales y estar informado, pero nunca deben sustituir una consulta médica. Recuerda compartir, comentar, dar like, me gusta, a nuestros videos y etiquetar a tus amigos para que este, tu canal siga creciendo. Si nos ayudas a difundir nuestras publicaciones, cada día podremos seguir brindándoles una mayor cantidad de consejos de salud, belleza y bienestar general. Dios te bendiga.